¡Suscríbete al canal! 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 comprando la muerte a su familia, a lo que tú quieras, si no quieres hacerme caso, pa' que no te busques un caso y te suelten par de pepazo, yo te monto lo que es, la cosa yo no la disfrazo, el que habla todo lo que oye, llena en la cara el plumazo, si somos, somos, si no somos jueves, si eres traicionero y chota, apuesto que te mueres, a valor se frega, los códigos no se rompen, el que quiera respeto lo que tiene que hacer es su nombre, eso no se compra, eso se gana, eso no se presta ni se vende por lana, amo este juego, no soy ladrón, soy capo, en los robos te venden y en la droga están los sapos, tú el que me digas de lo mío es sumediante, no confío en nadie, cualquiera me tira pa'lante, tengo piel de oveja, pero por dentro soy lobo, activo, nunca le ronco los minutos, bobo. Yeah, sube el telón y deja el drama, yo no estuvo con teatro, tú intentaste dame el frente, pero te pusiste en cuatro lambón, cuántas caras que tú vas a tener, yo no muerdo la mano, vi del que me da de comer, en tu y yo y mi hermano, en hermandad, en qué sobre eres tú, tú eres doble cara, nadie te pasa ni por bluetooth, tú no tienes personalidad, ranita ten valor, rogándome pa' hacer remis conmigo, de perder tu amor, tequilla, tu vainita roja y yo soy yeka, tú te vas a buscar como seguridad de discoteca, tú no tienes valor pa' hacerlo conmigo personal, tú no eres rapero, tú eres L&R comercial, tú eres el que más te busca, ahora dime que tú tienes, si tu papá y tu mamá todavía te mantienen, yo nací para hacer luz, no para hacer sombra, me hay que hacerme el saludo, porque en mi rango no se compran una página en DH, la revita, después de todo eso, tuve que ponía a tu una casa de silla, tengo piles cótumo, sobregirao de culo, de diciembre pa' calle he matao como 51, el menor del 115, la baba de caracol, el que lo está matando uno a uno con silenciador, represento el fogón, el callejón, la calle y la esquina, ese carro es de tu papá y yo te daba para gasolina, familia, familia, ahora tú estás quedando mal que bobo, desde abajo y tamo aquí, yo soy de acero y no me doblo, tú y tu coro son de los del, yo no entiendo donde tú estabas cuando él estaba frisado, haciendo tiempo por tachón, ven échame carta, no estoy demostrando que tuve, estoy demostrando que hago falta, donde tú estás salido y gracias a Dios por el fin de el brinco, yo soy Durán o Lebrón, que me tuvieron que cambiar por sí, yo soy... ...descredibilidad por culpa de mis actos, a veces pienso con el mismo diablo, tengo un pato, porque la muerte en mi sombra y un ataúd será mi hogar, porque mi novia es infiel y no hay amigo en quien confiar, y eso me hace daño, de mi infancia nada extraño, con contarte que nunca tuve un regalo en mi cumpleaños, llegué a totavo y no consigo ni un centavo, ya no al lo 24 de diciembre como pavo, el vicio de la droga, cada día más me ahoga, con decirte que intenté ahorcarme y se rompió la soga, ahí comprendí que yo nací para sufrir, que no sé cómo reír y sin dolor no sé vivir, no sé sobrevivir en esta tierra como un reptil, no diferencio los colores, para mí son gris, por falta de un empleo mis hijos andan descalzos, espérate no cuelguenme, guadaparte en fuertazo. Estoy tranquilo, chilinga, gocorro con gente sana, estoy bajo perfil, no estoy por salir en primera plana, hay un santo que me están vendiendo de aquella urbana, yo me encharco si el tipo tiene en el cuello una cubana, yo no me acobardo, de hecho cuatro a la hora el none, estoy cansado de estar siendo mandado y de montar furgones, a mí nadie me devoco, ni escoba, ni me menciones, cuando salgo para la calle, yo atraco hasta los chonchones, yo estoy guillado de artista en verdad, soy malocorita, yo te quito lo tuyo si te vejo a primera vista, la mangate de agencia, la tiene afinaíta, yo me pongo rápido cuando vienen a siete anditas, yo siempre salgo por ahí, chuling cero mediante, y subo para el aeropuerto si la vaina interesante, me planifico antes, clavo lo muy importante, y mango un cuello para comprar el silencio al querellante, por si me abobean, entre bajando y montando un tro de pila por aduana, tengo 35 para faltar de verme una cubana, desde que mangue, mi cuerpo va a coger valor, guadada para el domingo, con esa baba y cara corto, el que me deba que me pague, que no ando en eso, voy a salir con una jeepa, recoger mi par de pesos, cero sentimiento, cero apechamiento, estoy en la olimpiada, quiero medalla y vender lamento, si tu tienes hambre de rapiano, como cuento, ven con tu rabia fingida, como dice Willy Mento, rapero lo tengo en pará, cagando en embudo, tú el que está y no está, yo lo tengo haciéndome el saludo, ya la vela, tan apagada, ya la vela, tan prendida, soy la casa, vine a reparar tu avería, y traje perico sin corte, directo de Villa María, buloba no se tranca, pregunta a la canca, si me da pa' desafina, compro un 15, atraco banca, ando con el molle, siempre con chiqui y baqueta, tú el que no conoce, sabe que lo que es y no respeta, di que que tú pegas la cola, yo pego el mofle, yo me doy alaja, usted será bofe, no hablen de mujeres, ustedes saben que lo que es, yo no me doy planta, yo lo que me doy la CDE, yo no cojo esa mi loco, a mi que da me mando, usted no corre y si me cae atrás, sabe que se me cansa, ando en una paqueteando, con chocho en la volanda, con un cuello de ochenta, en un verde, en franelita blanca, ustedes ni mirando aprenden, no, yo soy puro con lo puro, no pierdo mi valor, no vine con sus títulos, ni me doblan el español, para el muerto traje por mall, tres tabletas del cancón, no he viajado, y ya me está buscando, hasta el interpol, raperos en decadencia, por falta de consistencia, maneja tu envidio, si no saca la licencia, en duda tu existencia, tu talbol del precipicio, nadie consume tu música, y a ti te consume el vicio, no te da vergüenza, que tu mejor canción, no la escribiste, tú te la escribió, cogiste el faraón, respeto pa' Villa Duarte, y pa' maquiteria, respeto pa'l que haciendo, no haciendo, se busca su feria, yo no cojo esa, en el rame, y que amamamelo, si no me dan nota, entonces tienen que paramelo, rompí los parámetros, ligue el crack con el opio, me casé con el rap, o la iglesia big, y no hay divorcio, en pa' que no force mano, me pase de freco, porque reencarne en el cuerpo, de brigilito y pacheco, tú te vas a buscar, dije yo, y va a ser así, cuando aprenda a vender pesado, y te ponga a prensar pa' mí, pero, muchos lo hacen por necesidad, otros por vanidad, no importa, el propósito de tu esabejosía, todo nace pequeño, como te lo enseño, y tú eres un cótomo, mañana puedes ser el dueño, depende el hambre que tú tengas, de superarte, y la sé que tú tengas, de ese jefe no guarde mate, pero eso llega, no te puede desesperar, hay que saber obedecer, para después poder mandar, hoy no eres nadie, mañana eres importante, si no fíjate en el ejemplo, de American Gangster, si no le ganan a Hayo, no es veré victoria, los que no se arriesgan, no prueban el sabor de la gloria, y te soltan par de números, los disparates, te soltan el doble beso, volviste y los disparate, invertí del capital, comprate una balanza, te están soltando mate, te está ganando la confianza, guarda pa' la fianza, por si la moca, acuérdate no hay amigo de corazón, te son de boca, la palabra en esto vale, no te puede liquidar, la puntualidad, veracidad y responsabilidad, olvido clave en tu casa, o va a estar preso, mejor paga una señora, pa' que te clave eso, no compre vaina moja, si no sabe tirar pa' atrás, déjale eso a los mellos, que son los que saben cocinar, si te pasan pala así, y a ti que te convienen, pásase lo que ellos, lo llevan a 1.7, esos son de los que vienen, avionetas por el mal, y a veces en el ruidero, alguna de esas piezas cae mal, cero está siendo bulto, mucho menos frontear, esta es la única vaina, que se vende flash sin anunciar, siempre bajo perfil, no llames la atención, después de ahí, tú vas a acotar, trabajando por el phone, nada más va a salir de noche, a surtir lo menor, y a recoger todo lo que hicieron, en el día los trabajadores, paga tu peaje, pa' que contigo no se metan, camina, siempre con lo de las cuatro letras, en esto hay que caminar, aunque tú nadie le debe, lo que hacemos no es legal, si no sueltas de la bebé, no me cae el vicio con el negocio, ni de relajo, ni metelo personal, nunca con el trabajo, sin mangas de casa, caja el cuarto, y ya te estable, recuerda, que lo que te falta, no me quita, debemos de detenernos, autonualizarnos, mirarnos al uno al otro, pensar y visualizarnos, la vida es un maratón, que lo que está pasando, el tiempo se va corriendo, y las horas se van volando, allá la razón por la que vivimos, expresar de corazón lo que sentimos, si nadie te valora, mantén el optimismo, el valor de los valores, ten valor al de tu mismo, estoy triste de felicidad, feliz de estar triste, bipolar, no se enverten que la felicidad consiste, me siento como tú, en realidad lo sé que siento, estoy esperando un barco, sentado en un aeropuerto, en mi camino no hay luz, ni se tiene busto, y esperando un tren, en una parada de autobús, anhelo mientras tanto, pensando a ver quién nos salva, y me la paso, matando el tiempo con balas de salva, no es un mito lo real, es más grande por densidad, quisiera cocinar esta cruda realidad, me siento mal con síntomas de aquel, que no razona, no me duele la cabeza, mi cerebro es el que llora, porque ya no hay nobles, todos quieren ser un fénis, y los aires de grandezas, vienen en fulgones por el ferry, no sé por qué, me inclinamos hacia lo vano, ya pasaron a ser surdo, nuestro derecho es humano, y a mi hermano, piensé antes de hablar, soy un poco más discreto, en una memoria USB, que se guarda respeto, de la incertidumbre, eres el blanco, cuando estás en angustia, nadie te abre un espacio ancho, lo que dices con la lengua, a Dios no le toca, los mudos no pueden confesar, a Jesús con la boca, no, ya no hay valores, no, ya no hay principio, tu principio en acero, con un final desde el principio, me molesta de verdad, nada más de pensar, lo que subasta en el amor, para luego desvalorarlo yo, he oído a ellos decir, en nadie confío, escuchar decir, fulano y fulano son de lo mío, el sol no te congela, estos corazones fríos, el agua y la corriente, nada más se llevan bien, y los río hoy, de una manera extraña, todo es diferente, la bondad se volvió agua, y ser puro nos da corriente, humano, excusa mi disculpa, tu pasado no puede invisibilizar, tu presente culpa, no importa cuantas veces caiga, levántate, si el fracaso te quiere tumbar, sigue de pie, porque perder no es malo, perdemos más, cuando perdemos el amor, de intentarlo otra vez, si la dignidad te reclama, no la ignores, que a ti te catalogan, como tú te catalogues, lo que se ve por fuera, compra los ojos, lo que vale tu corazón, no tiene precio, cuando se ve, más allá de la apariencia, es fácil descifrar, los misterios del universo, permíteme expresar, lo que sabemos, que una realidad, que no hay amigo, de corazón ni sincero, que no hay nada, que el dinero no pueda comprar, que lo que se vende, y lo que no lo compre el dinero, siempre hay un santo, cualquiera te está vendiendo, los amigos, vienen con su fecha y vencimiento, te lo estoy diciendo, porque lo estoy viviendo, hay panas que traicionan, hasta con el pensamiento, quieren ser como tú, lo que tú tienes de tener, envidioso, codicioso, desean hasta tu mujer, pero, todos quieren ser, el mejor del mundo, quien corre una carrera, pa' que den segundo, vivo cada segundo, yo no me siento sólido, en la calle, no hay la alta, nadie respeta los códigos, te monto la pura, porque viví la consecuencia, no hay panas de verdad, solo a mitad por conveniencia, las que son como tú, la mató pa' puntarle en la lista, las que tienen su falacia, modelos de revista, siempre fuego con tono, te gusta la atmósfera, te gusta que en la cama, te pongan a cantar ópera, te gusta hacerte sentir, el ser un cuero, no te quita lo de VIP, mata sin beba, por la cama te treba, no hay una posición, que tú no te sepas, nadie como tú, la verdadera grasa, única en tu clase, una perra de rata, otra nota produce, lo sé, no estoy portando mal, y ahora que lo admite, tú calla, me la estás juntando todita, siempre te vengo con cuentos, que son por los contratiempos, y tú tienes tu razón, no te estoy haciendo el tiempo, quisiera echarte de más, y te voy a echar de menos, por yo te de palomo, o a perderme por lo menos, tú crees como que no le paro, y yo pensando, voy a dejarlo seguro, por lo que está volando, no, reconozco que de hace tiempo, me estoy descuidando, que no salimos ni nada, y siempre te dejo esperando, ya no te saco pa' ningún lado, que me pase un día, de tu porte descuidado, te me abrí de la casa, tú te preocupas por mí, que si como, que si duermo, tú eres la que me hace to' cuando me pongo enfermo, cuando me pase uno, y que me voy a dar cuenta, que uno no sabe lo que tiene, hasta que lo pierda, es que me tengo un tren, que va sin rumbo ni atajo, tengo un año, ocho meses, que no consigo un trabajo, siento desesperación, no veo desarrollo en mí, tengo una familia, y dos hijos, que dependen de mí, tengo frustración, tristeza, por no conseguir empleo, todos los panas, que se ancoró conmigo, ya no lo veo, no recuerdo cuántos días, tiene el año, a qué equivale, ya no sé qué día y otro, pa' mí todos son iguales, la necesidad me arropa, me asfixia la preocupación, tengo que beber agua llave, porque no hay pum botellón, no consigo ni pa' leche, ni pa' pamper, qué dolor, la última vez que hice una compra, empeñé el televisor, el calor, me sofoca, me asustó del sufrimiento, estoy vivo con garantía, tengo fecha y vencimiento, sin conocimiento, que iba a pasar este calvario, estoy cansado de regar currículum, llena formulario, al diario vivo pensando, adaptar malos cambios, el día de esto me va a dar, con atracar una casa en cambio, en cambio, de que dime tú, doy nada, cambio, tranquilo voy en primera, todavía no paso el cambio. Por el expediente delictivo, mío a mí que da me banda, con los pláticos de agencias, fue que sacan esta planta, pregúntale a los tigueros, ahora mismo, si hay que hacer un building en el rap, a quien hay que darle la volanta, a Buloba se te planta, y no se tranca, domino el rap con cualquier ficha, menos con caja blanca, cuáles son los que cantan, o los que no cantan, me hay que darme 30, cada vez que forzó la garganta, se me aceptó fácil, pila de las, el celular me suena más, una central de Daz, demasiado giga, del albur de abrigo a su mollo, nada más le faltan dos, hace una liga. Me siento como Kiki me su tiempo, el que ese soy yo, si bien me ojo cuando suena el silbato, en el ba de una vez, por mi talento lo logré, me superé, no me dio tiempo ni a ese novato, de Kim J, todo el mundo se quiere poner esa capa, el único que puso este lado del puente en el mapa, todos los ojos están en mí, you know what I mean, ellos saben que no soy tu pa, ninguno corre en a na, aún no vengan todos, venga vamos a hacerlo a la trompa, que partí en los dos primeros round, tú no eres duro, porque tírate el tercero, porque te sentí seguro, cuarón, y se queda mal como Lambón, fuera en la ley, la ley se viola y yo te violé sin condón, y que hay caja blanca, pues esto muerto, ¿qué es lo que acabó de esa gente? derretido de sonido, con mayúsculas la volanta soy yo, tú no brillas y si no la tengo, ya hay que darle pan de yo le diga, tu albún de rap haciendo fiesta, yo controlo el juego, a nivel de rap ustedes tienen, que mamame el huevo, ustedes son duros, hagan fiesta con... La película, la tuya toca de episodio, la calle a mi me enseñó a marcar mi territorio, muchos dicen que la tienen y la corren a terror, pero el que presume guapesa, da ese valor, le crié en un barrio fogón viendo vaina increíble, yo he visto droga y arma de fuego de todos los calibres, los 22 prieto veré, diez mitan hueso, pero nadie en eso, todo el mundo te busca hacer peso, yo no cojo esa por lo mío, le doy a cualquier avanso, pero por mis intereses me convierto en fiera, por el sonido y por interés, quieren ser mis socios, pa' acercarse, ya estoy aprendiendo del negocio, así mismo es la música, pila de demas, envidia, codicia, falta de lealtad y problema, por eso me puse pa' mi número y hacer mi nombre, pa' ser líder y nunca aguantarle mierda a ningún hombre, así yo. Esto es por rango, así que renova el malvete, si tú no la corres con valor, quítate pa' que no te acuentes, se la va a beber del mar, tú el que me subestima, yo no cujo bracha, ni chapraupa, ni pantomima, el que no sea de lo mío, por fin te infieres, tú el que me saluda, con palomería, lo dejo en R, siempre con una ilegal, la otra legal de agencia, conseguí un apito, le más fácil que saca licencia, estoy frío con careta, pa' nadie no hay chance, no le meto más de 15, pa' que el sprint no se canse, tú vas a correr con cualquier cosa, menos con suerte, que no te va a dar tiempo, ni a sentir la muerte, que esto va pa' ti, pa' ti, pa' ti, también pa' ti, pa' los huellos blancos, pa' los que usan uniformes, gris, los tigueres son los tigueres, no se llenen de odio, el callejón, el punto, la calle nuestro delito, como tú tienes de todo, tú no me estás comprendiendo, Fueron cuatro años, cinco meses y 27 días, yo pagué por mi condena en una cárcel preventiva, ¿de acuerdo? Yo cogí lucha, no fue de boca, el DEA siempre atrás de mí, yo con 12 piedras en la boca, con moca, por los chivatos, por el perímetro, tres celulares, par de especies, una nueve milímetros, lo mío no fue dique, de la noche a la mañana, en el menor de todos los casos, la dirección me allanaba, par de tiros, puñalas, no sé ni cuántas veces, a mí Dios no me ha llamado, pero me ha vipeado un par de veces, ese tiempo preso, yo pasé noche desierta, los amigos se me viran, no me ponían ni una tarjeta, y yo que hice calcio, lo perdí tú en un segundo, hay muchas cosas que confundo, me voy a quitar de este mundo, coño con Leone, que es lo que tú me estás hablando, por el tono de tu cocierto, que me estás divariando, háblame al paso, dime, te va a ahogar en un vaso, acuérdate la desesperación, es parte del fracaso, del fracaso tú me hablas, y ese es mi mejor amigo, en la buena con su dema, él siempre va a estar conmigo, son los últimos segundos, loco que respiro, el man no habla mucho, me voy a pegar un, aló, ya, ajá, ajá, ya, tal con cuáles son los que suenan, pa ponerlo en vibradores, ellos no han ido ni al palacio, y ya se sienten superior, en verdad no hay valor, cuáles son los que son, hay que ir pilas de buloba, bujas de camión, ellos pueden hablar, y no van a llegar, y si no hay creatividad, hasta van a copiar, cualquier vaina, tú me avisas, si se va a lo personal, que yo agarro y me encapucho, y lo salgo a buscar, siempre te digo, que lo que va contigo, va conmigo, yo te dije, no hay amistad, la amistad en el ombligo, esto es raro, que capeamos, en cualquier vino montamos, lo hacemos por amor, nosotros no nos acobardamos, el que no tenga valor, que ahora se ponga a juntar, y tú el que se aprete, vamos al Morgan, y lo nebulizamos, esto no es hablar, esto es demostrar, y a la hora el no, nunca volve a ser no, al que hablo, que tiene una pitoria, una vaina bacana, que hable mal, tiene una chilena, yo tengo una peruana, ninguno de ustedes, lo hacen como yo, ninguno de ustedes, lo meten como yo, parecen atención, andernos y aunque vengo rudo, a dominarles siempre chate, y hagan el saludo, ya, soy tan animal en hipa, que salgo en hasta animal planes, quieren hacerme un boycott, pa' poder tumbar mis planes, convéncete, busca la forma, haz el intento, soy violento, y mi valor no tiene fecha y vencimiento, es eterno, como el estudiante y su cuaderno, como lentes para el sol, y el abrigo en el invierno, de día uno, de noche otro, yo soy misántropo, soy antropo, mitad vampiro, y mitad licantro, por mi boca, y para el que se para sin para, me doble con lo que son, como gemini, doble cara, invisible como el viento, soy soluble como el agua, tú no sabes lo que expreso, porque no ha viajado en guagua, agua, yo le hice a lo que intentaron, pensaron, trataron, atrás toditos se quedaron, forzaron, pero no llegan por habla fe, o a viajar se quedan en los clásicos, roll and play, vieja escuela, que no progresan por set o falso, cada vez que escogen un mail, lo que dejan un polvazo, llegó el control, háganme el saludo, háganme el saludo, luce cámara, opción, pon atención guardia, detilado mi estilo, me mantengo a la vanguardia, ando empapillao, laqueao, siempre sobresalgo, elegante y bonitillo, culpable de los dos falcos, responsable de atero, sea tu te estima, me voy a jorobar, tu mujer no me quita los ojos de encima, sigue roncando, di que tu si, jay, si peni, yo le amamo a eso, hasta con la lengua de los peni, I'm so fly, I'm so rogue, I'm the nigga with the cheap, you love to smoke, I'm so fly, I'm so rogue, I'm the nigga with the cheap, you love to smoke, tú me conozco a mi, tú sabes que es lo que es conmigo, no divareo, ni gagueo, pa' jala gatillo, no me encaquillo, pa' saca de los bolsillos, demasiado brillo, pide mujeres, parejo capotillo, la vara tuya, a mi no se me va la guagua, yo no soy muy sé, pero andé llego, yo sé parar las aguas, saque el paraguas, chuvia de cotor, el que no tenga su chaleco, entonces más vale que corra, demasiado book loba, yo córralo en la nojo, cada vez que salgo pa' la calle, salgo pa'l tribojo, me miran firmamente, pa' ver lo que tengo fuerte, tírame el humo o el flag, cuidado si te quedas tuerto, tu estilo está muriendo, tu flow pasando hambre, voy a salir por ti, te voy a poner pa'l de pinta de sangre, con mi hable de mujeres, en la frente tengo un loco, yo he visto más toto, un mismo ginecólogo, son guayabú vistiendo, mira como son acechas, el armado lleno de ropa, pero no tienen la percha, tu quieres competir, y ahí ahí lo dudo, a nivel de ahí a mi tienen que hacerme el saludo, conmigo no, tú besa corneta, usted no corre ni a cero, aunque tenga pie de atleta, no tienen bocines, oh, no son conocidos, como quirófano vine a darle ultrasonido, tu eres lo que aparenta, tu vives de tu cuenta, yo vivo del alquiler, y Oscar de la renta, con quien es que tu cuenta, mejor no lo intentes, no inventes que Brama nunca va a ser presidente, la vara tuya, a mi no se me va la guagua, yo no soy Moisés, pero ande llego yo, separar las aguas, la vara tuya, a mi no se me va la guagua, yo no soy Moisés, pero ande llego yo, separar las aguas, no me ve parado, mira que bien me siento, se siente heavy, no te lo miento, perseveré, por eso el diablo no me tienta, ya me quité de todo, no estoy parado en treinta, leche y pamper, eso no me preocupa, ropa, dinero, de suelcote y que se ocupa, a la semana tengo de cuatro a cinco chapeos, tengo diez mujeres juntas, ni yo mismo me lo creo, no se parece, imagínate estoy pelándome la semana dos veces, me doy uno flow capo, que es el chino y el gringo, mujer en Villa María, era ni a peluca y tu ningo, me está yendo bacano, ese dios he progresado, a los que son de los míos, cuando puedo le he ayudado, al que no tiene le pongo, se lo doy no he pretao, ya rompí la cadena, de todos los pedales que he dado, wow, mi vida va cambiando, me de pronto, entonces quien sabe montarme, ahora de uno no me desmonto, tan cómodo no tiene precio, que me gusta el confort, la de mi carro, dos peines, y una tabla de alcampol, yo pintaba pa sobrevivir, ahora pinto riquito, como que el aire del carro, me estaba poniendo más blanquito, mi flow que tengo en Nueva York, que no se me aguanta, que bobo me veo bien, a Don Fran Elisa Olana, que te va a partir un rayo, desde que empecé en esto, le metí a todo el mundo, fau y bala, asesinando raperos, solo y matando instrumentales, pero mis indicios, tú no lo conoces, viviendo solo mi acuerdo, cuando yo cumplí los doce, estudié mi reputación, nunca puede tu vaca, de que vale ropa nueva, si tu dignidad es de paca, y no pago amor, que yo me lo propuse, y el que habló de mí, sin usar la mano, yo se la puse, ahora tú deduces, yo tiré pa'lante, en el barrio donde es ilegal, salir adelante, la gente se burla de ti, pero al final te adoran, de tus sueños se ríen, pero de tus realidades lloran, la que no consigo un trabajo, tengo dos niños, que todos los días, me gritan lechipamper, en verdad, en verdad, el único camino, que me queda por recorrer, es coger las calles, no me dejes caer en tentación, soy el pasajero en un tren, que va sin rumbo ni atajo, tengo un año y ocho meses, que no consigo un trabajo, siento desesperación, no veo desarrollo en mí, tengo una familia y dos hijos, que dependen de mí, tengo frustración, tristeza, por no conseguir empleo, todos los panas que se han coro conmigo, ya no lo veo, no recuerdo cuántos días, tiene el año a que equivale, ya no sé qué día y otro, pa' mí todos son iguales, la necesidad me arropa, me asfixia la preocupación, tengo que beber agua llave, porque no hay por un botellón, no consigo ni pa' leche, ni pa' pamper, que dolor, la última vez que hice una compra, empeñé el televisor, el calor, me sofoca, me asustó del sufrimiento, estoy vivo con garantía, tengo fecha de vencimiento, sin conocimiento, que yo iba a pasar este calvario, estoy cansado de regar currículos, llena formulario, al diario, vivo pensando adaptar malos cambios, el día de dos me va a dar, con atracar una casa de cambio, en cambio, de que dime tú, doy nada, cambio, tranquilo, voy en primera, todavía no paso el cambio, rompa un fila, que llevo el integrante nuevo del army, digan, Juan, mejor que hoy te apuesto, odiase mucho pa' mí, hablando lo mismo, vas un dembow con ese tema, se llenan de odio, chocha, que me quieren dar problemas, pular no es mejor que tú, con tu demás vas a seguir, yo no voy a hablar, yo voy a dejar que mi música hable por mí, estoy cansado de matarlo en instrumental, y no razonan, se pasaron balas, y yo lo ejecute con acetona, ustedes no tienen valor, mejor cumplan su labor, que el sofoque tuyo, que ve comprando un ventilador, siempre tan con esa atmósfera, que lo empezaron ellos, yo hago rap, pa' que te pongas de plomentor en el cuello, que la vaina te caza, yo siempre cabo en mi casa, y me busco mil, por cada pieza que el bebo pasa, esto es música, y que, y se va lo personal, a que hay menudo pa' devolver, y lo entero pa' gastar, y que ustedes sí, que uno no, que ustedes son a toas, te cansaste de vivir, nunca te cruces de ocoa, yo soy puro con lo puro, duérale a quien le duela, lo divido, eso no me lo enseñaron, que él le vuela, la vela, te da un tro de rayo, y nunca avanza, mudate por Ohio, al lado de Missouri, a ver si me alcanza, vendí la planta, estoy bajo por el fin, sin mucho ruido, ocho meses a pie, y la mato a todas, nada más por el sonido, cuando ellos se pasan, digo prachá, conmigo se ponen man, si toca con cuáles son, dime, dame una señal de tracción, yo no corro a nada menor, pero no doy al pelo, y no tengo pana, porque toditos son terciopelo, ve, ve, que lo que, cuando se tiene mala fe, deja tu celo frente, lo apone bebi agua del content, ustedes tan viejos, lo que dan es sueño, ustedes no suenan viejos, soy yo el que está muy moderno, eo, eo, donde están que no lo veo, yo soy rabia, como en la mano, en la día una vez fueteo, tan feo, no aguantan el pimpine, ustedes terminen bien, que yo termine con don, ajá, ajá, sigo indetenible, como lebrón en la ofensiva, estoy insoportable, como loco, tu model crack, sigo indetenible, como un fenómeno atmosférico, y sigo demostrando, que no habla mucho, es demostrar, dejen de hablar, que están en para, a todos se les nota, imperativo con el lápiz, soy maltrato la mascota, mejoro cada día, a mano, necesito píndora, tengo dos granos en la garganta, y son mis amíndolas, no espero que me filmen, me mantengo firme, no me encaquillo, soy de doblación y acción simple, hago una graficacidad, como la selva en África, enfocado maculente, de una cámara fotográfica, cualquiera habla de música, o de política, cualquiera saca cien, en educación artística, yo voy a mi, y pago doble, rapero pago, tu escribo un verso de lo mío, y se te funde el caco, el que se soy yo, yo no respeto los que son buenos, rapeando, yo respeto los que son duros, yo no respeto los que no son de verdad, yo respeto los que son puros, mi vida va cambiando, mis caídas fueron tantas, ahora quieren ser mi mano, y el todito, los que antes me escuchan, y me dejaban en la banca, no me dejo llena los ojos con nada, escribo todos los días, por el que quiera perder, que afuera en contra mía, soy la definición, de valor y logía, la nueva cara del real, chamaquito que se lo de abajo, de Villa María, mis números van subiendo, raperos los tengo temblando, desde que salí sabía, llevas un menomeno, y que en el radio iba hasta solo controlando, a base de por su trabajo, si te quitaste no te quede, que no son los pasos que tú ves, son las huellas que tú ves. Dale algo a tu emoción, que no te luce, no fue que bajar los breakers, fue el control que llegó, y te apagó las luces, deduce, pásate con ficha, lo voy a prender, lo voy a matar, y no le voy a dejar el fóter, ni para chicha tu valor, ve devuélveselo al que te lo prestó, tú sentiste el resplandor, cuando oíste yo soy de todo, yo me clavo un peine, me engancho dos glóces, el tema automático, es difícil hacerla como yo con esa temática, el tóxico te partió todo, te cachó tu cabeza, tú eres tigre, y fuiste y le pusiste una querella, explícale tú jodín, que los químicos se disuelven, y los problemas de calle, en la misma calle se resuelven, ponte a venir mal planes, o mejor sigue estudiando, adónde y cuándo, en qué canal, tú habitas una loba llorando, en esta puerta, tú no revives ni con el electrocho, tú no eres rapero, tu talento tienes photoshop, el mismo que te abrió tu cabeza, ahora te la cose, te filmó y te está ayudando, para que tú salgas del closet, bárbaro con qué valor a mí, tú me quieres tirar, no te sale forzado, tú no tienes calidad moral, yo corrio a la calle, dile a tu jefe que te le explique, yo sé cuando un kilo de goma, y cuando corta como chicle, yo ando con molla, el que da con molla, yo anda adivinando, vivimos la vida como en ira, siempre disparando, tengo enseñar, como se tira para crack, deja de estar blando, tú ni sabes lo que un baño de maría, para estar forzando, escupe fuego, y bebe líquido de freno, el mabocón, muerta el perro, se acabó la rabia, lo dijo el surdo, yo cara corta como tú, yo soy tú y mejor me callo, barren, guarematean, y hacen manda o en najayo, los que son como tú, que matan gente con la boca, mamán y hacen fila, va a comerse el chao en la victoria, te tiro el dos pincel, te hago atrás, pesado en la volanta, a capela, porque gente instrumental, tú no me aguantas, yo no me di a conocer, porque canto, por lo que canto, y porque a los instrumentales, con un cuchillo me le planto, dice mi nombre, atento a mi talento y mi grano, yo no el envío, ni me he recortado de nadie, pa' lograrlo, calle, entero vengan todo tú, el batallón cualquiera, barza de muero, de guase como los chonchones, subiendo pa'l aeropuerto, tabacana tu actitud, pero te falta el BTU, al batallón lo enterré, y pa' ti manda a compre la TAU, tú eres tigre, conmigo no guayabo, si tú eres superman, la capa te la quito con champú, yo te prendo y te quemo, porque mi bloque lo hacemos, aquí criamos cotorra, y el perico lo vendemos, no hay perfección, la perfección te la consistencia, entre los más o menos, hay mucha diferencia, yo no soy perfecto, pero soy perfeccionista, porque buscando la perfección, se encuentra la excelencia, por mi esfuerzo adquiero débito, si gano créditos, estoy ahorrando sacrificio, pa' comprar el éxito, Gulovo y yo, demasiada capacidad, somos reales, como las cuentas en contabilidad, traje calidad, modernidad, pa' saque el rap del hoyo, soy la primavera, llegué, cuando el rap estaba en otoño, por mi consistencia, pusiste resistencia, ahora vine a cóbrarte, por el cargo de tu conciencia, no fue coincidencia, hice mi inteligencia, paciencia, eficiencia, es lo que me ha dado persistencia, yo hago rap, por mi rap de lo tuyo, yo no he de hobby, yo nací para ser Batman, no para ser Robin, el que construyó su nombre, soy admirador, porque para ser líder, primero hay que ser un seguidor, antes yo era un signo de acertijo, hoy de admiración, y me supe a gloria, cuando me tomé la decisión, de hacer hipa, no soy común, soy particular, escribo y narro, lo que vivo en un lenguaje universal, no soy más tigre que nadie, ni palomo, llegué al mesopotámico, entre los tigre y los sofras, tengo la actitud de negro, pienso como blanco, nadie quiso imprimir mi talento, en un papel en blanco, pero no me tranco, de críticas mi blanco, nadie deposito su confianza, en mi ni en ningún banco, yo he hecho canciones, demasiado duras, que raperos con 10 años de carrera, no la han hecho, si calculamos, canciones por canciones, no hay que usar la matemática, me siento satisfecho, tengo calidad crítica, sueno diferente, no es lo mismo un debutaque, como yo frustro a la gente, no presumo inteligencia, de empleo no me aflijo, los conocimientos empleados, yo les pago un sueldo fijo, adquiero como Socrate, no soy el incorrecto, miras un sinfín, aprendí lo básico, lo correcto, tanto que tú te preguntas, que si yo estudia, conozco gente que estudian derecho, y caminan dobla, no me rebajo con raperos químicos, soy natural, donde llega Coca-Cola, no dime cola real, faltamos en la misma rama, pero tengo lo que a ti te falta, en el mismo garaje, pero somos diferentes marcas, busca tu nivel, conmigo mejor no interfieras, que aunque tú me veas callao, mi valentía no es de piedra, soy buloba, subiendo el rango, y no me falte el brillo, en este coro, tal lo que son puro cero cigarrillo, tú el que force, con este guerrero de Villa María, morirá como Truman Capote, a sangre fría. Yo, 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 si soy de problema, no me ha hecho cho pa' tirar pa'lante, pa' que tú te homo, a mí no me gusta ni lo mediante, la rabia de verdad, el voltaje no se compra, rapero lo deje sin luz, y se quedan en sombra, recluta, tú lo ves, escuta, yo soy real, y no le aguanto mierda, ningún hijo de puta, 50 por mala conducta, mejor no discuta, ando con un 38, porque nunca se percuta, la calle me corre por la sangre, y por los coros, a todas no falacia, va cualquiera ser un malo coro, no me tiende el pulso, yo lo hago sin tener que ver, como en los viejos tiempos, yo te hago un zipper con un guillet, lo tengo bajo presión, soy un cable de alta tensión, no me llegan ni yo mismo, dándole la dirección, yo de libertad condicional, 30 años después, dejé la coleta con detó, por si tengo que volver. Para hablar mierda, por un micrófono, adelantado al tiempo, no sonó monótono, hago lo ilegal, legal en un bajo tono, con dos paines de banana, por si se tiran los monos, estoy puerto pa'l que te puerto, pa' mí, yo no me tranco, par de pesos pa' la fianza, guardado en el banco, hasta los negros si se tiran, si no ven se ponen en plan, nadie a mí me puede venir con velocidad, no hay humano que pueda medir mi capacidad, me disfrazo limpio a vidrio, vengo en cualquier semáforo que te ve, agarrate roncando y déjate la pisa, la calle mía, los tigres son míos, el que sabe de verdad de hipa ya lo comprendió, hasta los demagogos están reconociendo, que ahora mismo cuando se hable de ra, el que se soltó, no lo piensen, si lo va a hacer algo, es verdad, yo no colpo a nada, por eso no me embalo, no mal me desea, ni por ambición, ni por codicia, pierde un amigo, vanidad llena los ojos, pero deja el corazón vacío, superación, más progreso de enemistad, más dinero, más problema, más te quieren abopiar, nadie es franco, padeciste algo de frente, aunque te duela decir la verdad, pero no está disponible, entienda, el que habla mal de mí, en mi ausencia, teme mi presencia, donde hay calidad, no existe competencia, a cuánto le he matado el hambre, me recibió condena, porque la traición se paga con sangre, que nadie piense en la mitad, pa hacerte un cumbre, traicionar y desafinar, por nada se ha vuelto una costumbre, soy un tigre de verdad, y de corazón, no me llevo de lujo, ni apariencia, esa es la razón, tengo valor pa' aguanta olla, y coge presión, no coreopana, por lo que tengan, sino por lo que son, y nos contamos con gente, desde los tiempos, lo menor, y los tiempos de las naciones, menorcito, me mantuvo Saino, me faltan cojones, crecí viendo a Dike en Belángel, y a Loren robando, y viendo a Nino Floren, pinteado por la Juana, calibrándome, putré, me desesperé, a los quince, ya tenía mi plaquita, mi babita, y me monté, viendo a Nino Flore, y a Peluca, con uno flowcar, y fue el primer menorcito, que tuvo su paso laigarra, el menor del ciento quince, un estilo diferente, porque al rally, y del tigueraje, desde el lado del puente, se juntan un sancaleño, y un villano, no inventen, que te lo hacemos a domicilio, pa' que no te lo cuentes, nadando en contra la corriente, pero sube el rap, aunque mucho mamagüevo, no lo quieran aceptar, los pobres de ino por el selfie, van a quedar off, y tú el que se pase, yo los pobres tripa con un moble, Bull of this family, tú no sientes el resplandor, yo soy villano, y no me tranco, a lo fucking, ese punto de ver, el bobo está dolido, y no tiene valor, ahora te estoy mirando, por atrás de mi retrovisor, encaquillado, yo siempre estoy decidido, yo te pregunto, al hombre de hielo, le va a dar frío, intentarte, quedarte mal, fallate en el intento, pero no con todo el mundo, que desperdicio mi talento, mi valor no se vence, yo sé cuánto yo valgo, tú esas palizas que te han dado, son las que te tienen calmo, hablando que tú vives bien, y que tienes dinero, tú te engolla, tú no das vida, ni a los barberos, te quieren gancha tigre, sigue con tu altita, y hablando de problemas, y tú ni siquiera tienes un tatuaje, no importa yo, mírate para abajo, los dos pies, tú vienes siendo el monumento, es Santiago, pero al revés, usando métodos inversos, por eso no converso, ni tú ni nítido, van a poder con estos versos, tú tienes dos, porque tú le pides al cotizado, si tú tienes tres cuentas full, porque tú no te has pegado, te has sofocado, por lo que te hice, las menores yo no las monto en los Jordas, las monto en el 15, solicitado y controlando, en todos los ámbitos, me están entrando, hasta la llamada de los árbitros, ochenta de brazos, y el cuerpo de gladiador, y en la cama flojo, tú trabajas con el inversor, donde tú haces fiesta, con esa voz de Vitor y Chire, a tu fiesta mando gato, el de tu casa y el gato Pire, la fe es mi oficio, y pa' mi vicio, soy vitalicio, que eso es suplicio, la pero malo, como tú que son ficticio, lo saco de quiso, lo tengo al borde de un precipicio, no, mordiste la al suelo, en Villa María te dan piso, y en Villa Consuelo, tu esa paliza que te han dado, son las que te tienen caro, tu esa paliza que te han dado, son las que, ah, te has rebosado, y que me envidia, eso es obvio, una fiesta semanalí, con lo mío puse, me estudio propio, yo presumo lo que tengo, yo soy de verdad, yo puedo perder hasta mi casa, pero nunca la humildad, si me fajo todos los días, no es pa' mañana no tener, porque sé que todo en la vida, no he dado ni parche, siempre agradecido, no soy ingrato, me siento happy, dime en cuál entrevista, yo he hablado mal del lápiz, The King James, un álbum de rap, mi repertorio, tú eres Tim Duncan, sigue rezándole a San Antonio, le pusiste énfasis, a énfasis, te lo metieron, forzaste con químico, y ni siquiera te respondió, tú no entiendes, que esa liga estaba bien, con ocho gente, que esa gente no quiere, formar un equipo de socorro, tu índice en 3.7, en la universidad, que está aquí, tiene 6, 4 y metros de contabilidad, nada más conozco uno que hace eso, después de mí, mezclar los libros y combinar la calle, montado en un beat, yo te asombro, ves que no me escondo, cada línea que tú tiras una a una, yo te la respondo, viste que tú eres verdad, todo lo que tú hablabas, el Cajablanca, el batalló, los chimes que tú montabas, tú eres doble cara, por eso es que tú no escalas, mi loco, tú eres más falso que el role de Chimbala, te quité la mácara, ahora te encueré, tú eres la hembra que tu mamá nunca pudo tener, yo soy yo y mi familia, si tienes lo de ellos, en mi casa hay cuatro carros, pero no ando en lo ajeno, que pienso a largo plazo, por eso no me he parado, con lo que invito y me estudio, hace mucho me vi a montar, te reviví, tú estabas en peligro de extinción, tú eres la ley del rap, pero de qué constitución, mientras te echo por rato, nunca va a ser dinero, usted nada más se va a buscar, los 14 de febrero, y si Chado Blow te deja, mamacuevo, ah, no y no y no y no, Para las escuelas agregándoraciones,